Lo mataron para proteger al financista de Keiko Fujimori. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ahora con este caso del allanamiento a la Universidad de las Peruanas, a las propiedades de Joaquín Ramírez, hay algo que ha quedado en el olvido. Bueno, hubo una noticia en el año 2019, muy interesante, y que habla de cómo actúa la mafia, a la cual pertenece la familia Joaquín Ramírez, que es la mafia que financió a Keiko Fujimori. Miren esta noticia. Joaquín Ramírez, hayan muerto a juez que veía caso del exsecretario de Fuerza Popular. El juez Ernesto Araujo, titular del juzgado unipersonal penal de Chepén, fue encontrado sin vida por un familiar. Esto fue en el 2019. ¿Qué les parece? Así actúa esta mafia. Han llegado a matar a un juez. Y obviamente, esto ha sido hecho por esta gente, precisamente para imponer el terror y el miedo en todos aquellos jueces que puedan ver el caso de Joaquín Ramírez, y por tanto, de aquellos que se vieron beneficiados con su actividad vinculada al narcotráfico, en este caso, Keiko Fujimori, que fue, junto con su partido, financiada por Joaquín Ramírez. Entonces, esto es para que vean cómo actúa esta mafia. Esta noticia no la comenta nadie. Repito, el juez que veía el caso de Joaquín Ramírez, amaneció muerto en el 2019, estamos hablando, hace cuatro años. Entonces, esta noticia, ¿no?, es de importancia, porque demuestra cómo actúa esta gente y razón por la cual la justicia debe actuar de inmediato, ¿no?, metiendo presa a todas las personas vinculadas a esta organización criminal de los Ramírez y también a quién son los que recibieron ese dinero, producto del lavado, del narcotráfico, de la cocaína, que, en este caso, es la gente de fuerza popular. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Les dejo la descripción de los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!